Varias familias han abandonado sus casas por temor a pandilleros en el sector conocido como La Vuelta del Globo del Cantón San José Grande de San Cayetano, Istepeque, en San Vicente. Según personas cercanas, la situación se agudizó luego de que uno de los pandilleros del grupo terrorista que delinquen en la zona falleció tras enfrentarse con agentes de la PNC hace aproximadamente 10 días. A dos días de ese enfrentamiento, una pareja de esposos que según la PNC no tenía vínculos con pandilleros fue asesinada, y aunque no ha sido confirmado que el doble crimen esté relacionado con el enfrentamiento, no se descarta. Hoy, algunos habitantes convivían como que todo transcurre en normalidad, pero en el caserío se observan casas en aparente abandono, familias que habrían huido por el asedio de pandillas, otras por temor a represalias y también parientes de delincuentes que han preferido irse. Ante esta situación, en el lugar ya hay presencia de policías y soldados. Fortalecido la presencia policial con un GECAT que va a estar permanentemente, justamente aquí en el lugar, en la Vuelta del Globo, y ellos van a acompañar todas las actividades de comunidad y policía comunitaria, pero también van a generar seguridad en el sector. Los residentes en la zona prefieren guardar silencio ante la situación que les aqueja, pero Pérez confirmó que en los registros policiales se tiene confirmado que cuatro familias se han ido debido a la situación delincuencial que hay en ese sector del cantón. Informó para la prensagrafica.com, Mirna Velásquez.